de 1982 y dirigida por Marcela Fernández Violante, la película nos cuenta de Manuelito, un niño que irá de vacaciones a la Sierra Tarahumara con sus papás y su hermanito. Su papá es ingeniero y quiere explorar las minas de esa región, pero los indígenas tarahumaras están preocupados de que eso cambie su estilo de vida y afecte sus tradiciones. El papá de Manuelito tiene problemas de sabotaje en la mina, mientras éste conoce a un niño tarahumara llamado Jesús y rápidamente se hacen amigos, por lo que Jesús lo invita a pasar el fin de semana en las tierras tarahumaras, donde aprende mucho sobre sus costumbres y su manera de vivir, por lo que Manuelito ya se quiere quedar a vivir ahí. Pero los saboteadores hacen muy difícil que la obra continúe, al nivel de que una tarde secuestran a Manuelito y a Jesús y amenazan con matarlos. ¿Lograrán sobrevivir? El País de los Pies Ligeros es una cinta que fue muy aclamada durante el año de su estreno y alrededor de la década posterior. Fue referente del cine indigenista y procampo. Lamentablemente, 40 años después, la peli se siente como racismo inverso, ya que nos ponen a los mestizos como la principal causa del deterioro del país, cuando en realidad no hay ninguna etnia malvada ni ninguna etnia buena, solo hay gente buena y mala. Lo que sí, a título personal me molesta del guión, es su tendencia nostálgica y retrógrada, que nos quiere vender que todo progreso cívico, científico o tecnológico es malo. Es que no entiendo, ¿qué es la boca sexy? Es como la que hace Paulina Rubio. Mira, es así, como si estuvieras enchilada.